Felicitaciones por esa serie de reportajes. ¿Te sentís ahora más seguro? ¿Estuviste en peligro, Michoacán? Gracias, Glenda. Sí, mira, Michoacán es una de las zonas más complicadas que tiene México el día de hoy, pero no es la única, ¿no? Justo en el momento que llegamos para comenzar el documental que filmamos, había estallado la violencia entre los caballeros templarios, entre las autodefensas, había llegado el ejército, pero aunque uno no lo crea, cuando tú le quitas los elementos u otros actores que están actuando en esas circunstancias, si uno va con la guardia abajo y uno va dispuesto a hablar con todo el mundo, yo creo que los niveles de peligro bajan mucho, ¿no? Y siempre ha sido esa nuestra política, nuestra política siempre ha sido hablar con todo el mundo y para poder tratar de entender esta situación tan compleja que está ocurriendo en México, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito más de detalle, ¿cómo fue esa osadía? ¿Qué tuviste que hacer exactamente? ¿Cómo pudiste dar con el paradero de la tuta? ¿Y cómo lograste también que accediera a una entrevista? Bueno, no es de las personas, por la tuta hay 2.5 millones de dólares, ¿no? Y en el pasado nosotros en el canal hemos entrevistado gente por la cual hay 5 millones de dólares de recompensa por ellos. El tema fue ponerse en contacto con la gente de los caballeros templarios, todo el mundo sabe dónde están, eso no es un secreto. Las zonas que ellos controlan basta con acercarse en un auto para que lo paren a uno, para que le comiencen a hacer preguntas. Bueno, y nosotros fuimos a las zonas que sabíamos que ellos controlaban, ¿no? El ejército estaba ahí, estaba la policía federal, estaba todo el mundo, pero no estaban por esa zona. Nosotros fuimos detenidos en un momento por gente de la organización de los caballeros templarios y pedimos hablar con la tuta pensando que no se iba a dar, ¿no? Pero conforme pasaron las horas y nosotros estuvimos esperando, nos movieron a otro sitio, nos hicieron manejar otras tres horas y al final pudimos dar con él, hablamos y él accedió a darnos la entrevista, ¿no? Ahora, decís que estuvieron detenidos. ¿Cómo fue ese momento? Sí, más que detenidos es cuando uno llega a un retén, lo mismo que pasa si uno llega a un retén del ejército o de alguna organización criminal, más que detenido es a uno lo hacen esperar, lo hacen esperar para que no puedes seguir por la carretera como si estuvieras manejando como por tu casa. Nos hicieron esperar, hicieron varias llamadas por radio, dijeron quiénes éramos los que estábamos en el auto, chequearon nuestras identidades y después de varias horas nos hicieron pasar. Ahora, tú estuviste con él, me llamó la atención el hecho de que él justificara sus acciones diciendo que él era un maestro y que necesitaba más acción en su vida. También estuviste con la gente que ha sufrido, que ha sido víctima de las acciones de los Caballeros Templarios. ¿Cuál es tu reflexión luego de haber hablado con él y luego de ver la situación, los enfrentamientos que hay en esta zona? Mi reflexión es que yo creo que hasta el día de hoy se sabe muy poco lo que ocurre en México. Los Caballeros Templarios son una organización de más de 15 organizaciones criminales que operan en todo México y así como se da en Michoacán, se da en otras partes del país. Yo también he estado en el norte, donde también me han parado en retenes que parecen del ejército, pero no son del ejército y son del crimen organizado. Mi impresión es que la gente, los civiles, la población, se encuentran en el medio entre estas organizaciones que pretenden controlar grandes cantidades de territorio, no solamente para traficar con droga, sino para cobrar cupos, sino para estar metidos en todo tipo de negocios que se puedan ejercer en esas zonas. Y la población está en el medio y la única opción que tienen es jugar con el más fuerte, ya sea el cartel de los Caballeros Templarios o el cartel de Sinaloa o en algunos sitios donde el ejército o la marina tienen mayor presencia de estar del lado de ellos. Es el típico caso en el cual la población civil y los civiles están en el medio de las personas que se están peleando. La Tuta, uno de los hombres más buscados en estos momentos en México, pero tú diste con él. La Tuta sí es uno de los hombres más buscados en México y di con él, sí. Yo creo que nos tomó muchísimas horas llegar, no es que él está en Morelia ni en Apatzingán, como piensa la gente. Fueron muchas horas y, como te digo, nos pasearon por zonas en las que yo no conozco. Nunca nos vendaron los ojos, ni pasó nada de eso, pero sí nos dieron muchas vueltas y fueron horas de horas de andar en coche hasta al final llegar a un sitio donde apareció gente armada en camionetas y llegó este señor. Te repito, Lenda, como él, hay más de 15 y hay gente que es muchísimo más grande y de una talla... En otras zonas, como tú decías. ¿Y por qué será que las autoridades no dan con ellos? Yo creo que está clarísimo que es el tema de la corrupción. En México, si por el Chapo Guzmán ofrecen 5 millones de dólares, él va a ofrecer 20 para que no lo agarren. Y obviamente, cuando uno va a zonas como Michoacán y se da cuenta que toda la policía municipal y la policía estatal está al servicio del crimen organizado, es algo muy difícil de cambiar. Y es algo que va a tomar años antes de depurar la policía, antes de darle el rol que el Estado tiene que ejercer en estas zonas. Es una zona de enfrentamientos. Los grupos de autodefensa afirman que están recuperando el control de municipios contra los caballeros templarios, quienes supuestamente han despojado a muchos de los habitantes de sus bienes. Tú hablaste y te reuniste con ambos grupos, pero también estuviste con la gente, con la gente que lo está sufriendo, que tú te estabas refiriendo. ¿Nos puedes contar, digamos, si hay algún caso en particular que te impactó sobre la población y sobre lo que está sufriendo la población? Es difícil conocer a alguien que no haya perdido algún conocido en esta guerra. Y en realidad es una guerra no declarada, porque uno pensaría que México, una de las economías más grandes de la región, donde el día de hoy hacer negocios en México es realmente rentable, uno no pensaría que se darían situaciones como esta. Lo que sí es la población civil que está cansada de la opresión, ya sea de los carteles o de los militares que llegan después pensando que todo el mundo es miembro de los carteles. Ellos son los que están pagando la factura. Pero en Michoacán hay algo curioso que está pasando y yo creo que ya lo hemos visto antes en Colombia. El hecho de armar a ciudadanos para pelear contra una organización criminal. Vemos lo que pasó en Colombia con los paramilitares y vemos cómo los paramilitares se convirtieron junto con las FARC en uno de los carteles más grandes del mundo. Y ese es el problema que se está dando en Michoacán ahora. Eso es lo que están sufriendo los civiles y básicamente están en el medio entre dos facciones que están peleando a punta de bala para controlar el territorio. Luego de tu entrevista y tus reportajes al concluir esa travesía en Michoacán, ¿fuiste en algún momento contactado por las autoridades mexicanas para conocer más datos sobre lo que sucedió, sobre tu reportaje y sobre el contenido de la entrevista? No, no fui contactado por las autoridades mexicanas. Lo que sí te puedo decir es que mi email y mi página web fueron hackeados. Recibí más de mil quinientos emails que no sabía de a dónde venían en menos de una hora. ¿Pero estando en Michoacán o después? Después. Después. Después de que el reportaje salió al aire en Inglaterra. Y no sabemos de a dónde vino eso. Nosotros no tenemos nada que esconder. Lo repito, hablamos con todo el mundo y nuestra política es darle voz a todo el mundo para tratar de entender lo compleja que es esta situación. Y lo vemos. En México se reporta muy poco. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un reportaje de México con los campesinos que plantan marihuana o amapola en las sierras de Sinaloa? ¿Cuándo fue la última vez que vivimos la realidad que se vive en las montañas de la Sierra de México donde los campesinos han venido plantando droga no de los últimos 10 años, de los últimos 30 años? Entonces, llegar a ese tipo de realidades en México es muy complicado. Yo personalmente sí he sido detenido por grupos al margen de la ley en México trabajando particularmente en la frontera donde se te acerca gente que está vestida de negro con radios en la cintura y te dicen que te vayas de la zona. Y claro, uno es periodista extranjero y tiene por lo menos la facilidad de poder entrar y salir del país para contar una historia. Yo, desde que trabajo en México, conozco a tres periodistas que han matado. El día de hoy sabemos que en Veracruz también hay un periodista desaparecido que están reclamando y la situación es muy compleja, muy compleja para informar. Para los periodistas, exacto. Y como siempre, la verdad es la primera víctima, ¿no? Muy importante no recalcar el peligro y hasta la muerte que ha provocado de periodistas que están tratando de informar y tratando de llevar la verdad a nivel público. Muchas gracias, Guillermo. Felicitaciones por estos reportajes. ¿Vas a regresar a México? Sí, vamos a regresar a México y la idea es poder contar historias no solamente relacionadas con el tema del crimen organizado, porque México es un país increíble. La idea es que se sepa qué es lo que está pasando y que se pueda hacer algo al respecto, porque mientras más tiempo pasa y menos se hace, va a ser mucho más difícil poder cambiar las cosas. Bien, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nuestro colega Guillermo Galdó, del Canal 4 Británico, Channel 4, del Canal Británico, quien se encargó, fue el periodista a cargo de estos reportajes en Michoacán, que nosotros publicamos la semana pasada. También los pueden encontrar en nuestros sitios de cnnmexico.com.